El río Magdalena en Onda, un pueblo que recibe la subienda de peces. Pescadores de otros rincones de Colombia como Fiber y Miguel viajan hasta aquí para aprovechar la temporada. A comienzos de año, miles de peces viajan por el río hacia el sur en busca de aguas frescas para reproducirse. Los pescadores los esperan para lograr un buen ingreso económico. Los abuelos también tuvieron el gusto y la dicha de venir a Onda y llevar pescadito para la casa porque acá en los pueblos aledaños todo el mundo cae acá a llevar pescadito porque la fuente de empleo de Onda es la subienda para la temporada de enero. Y si de pronto, como le digo, no llega a haber subienda, hay muchas familias que en el momento se están dependiendo de eso y que no tienen un peso en el bolsillo con qué sustentar deudas en el momento. Fiber y Miguel le apuestan todo a la subienda. El año pasado tuvieron una gran temporada de pesca. Su método de trabajo se parece al que utilizaron las comunidades indígenas. Ellas fueron las que descubrieron esta subienda. Hay ya una lógica y un lenguaje de la naturaleza misma aprendida por los pescadores y por los que han ocupado el río desde hace miles de años. Pero la subienda no sucede todos los años. Se necesita que se cumplan ciertas características. Como que la temporada de lluvia termina en diciembre y que inicia un fuerte verano. Este carácter de la subienda no siempre es igual. Ha habido momentos de mucha escasez de pescado y otros de abundancia. Concretamente en este momento, el año pasado y ahora que estamos en enero, pues hay una buena subienda y es motivo de ilusión, de esperanza para muchos pescadores, de alegría, de saber que estamos en subienda. Los pescadores artesanales no tienen lanchas y motores fuera de borda para cuando el río está crecido. Pero aprovechan los descansos de corriente para atrapar a los peces que vienen cansados de subir. El cambio climático ha modificado el comportamiento de las lluvias. Además, las represas cercanas abren con puertas. Eso afecta el nivel del agua y arrastra escombros que dificultan la pesca. A ese nivel que subió el río, el pescado no ha podido subir. El pescado no sube porque el agua está muy sucia. Fiver y Miguel trabajaron durante horas en el río. Sacaron dos kilos de pescado. Y lo venden fresco a unos 10 euros. Hay que tener fe y optimismo, tener buena actitud para esperar los que se vengan, sea bueno o sea malo, porque no hay bien que por mal no venga. Los pescadores seguirán insistiendo en aprovechar la subienda. A pesar de las dificultades, creen que el río Magdalena, cuya cuenca ocupa casi el 23% del territorio continental de Colombia, les tiene guardada una recompensa a sus esfuerzos, un ingreso que represente realmente todo su sacrificio.